¿Cómo lo viste, Artemio? Interesante. Bueno, la figura de Cobos veo que es un tema recurrente en el programa, por lo tanto... El gobierno también. Cuando nos ponemos algo en la cabeza, vamos adelante. Y es su posición, ¿no? Quiere ser el presidente antes de tiempo, pero creo que sin renunciar a la vicepresidencia. Por las dudas, para no perder visibilidad, por si sale mal, ¿eh? De todas maneras, bueno. Es lo que dijo Néstor Kirchner, más de una vez. Cobos ahí apareció por un sistema de decisiones que obviamente, además de la figura de Cobos, habría que revisarlo. ¿Cómo es posible que se haya tomado una decisión de poner semejante vicepresidente? Porque, más allá de las declaraciones oficialistas que... Que supo tener en el 2007. Sí, había una gestión por detrás. Había un análisis para hacer cuando Cobos fue gobernador de Mendoza que permitía sugerir que era un personaje que tenía aristas. No sé si todas las que vemos hoy, pero algunas tenía. Es como un presente griego, el presente griego se le dice a aquel presente que se vuelve contrario al que recibe el regalo. Un presente griego que en realidad alentó a regalarse a sí mismo el gobierno al producir esa fórmula. Uno se puede preguntar especulativamente si en la intuición política, un político tiene intuición, como la tiene un periodista, la tiene un profesional, el médico para semblantear a un enfermo, etcétera, porque no advirtieron la maleabilidad, la vulnerabilidad ideológica de este hombre y lo incorporaron. Y entonces ahí aparece la especulación política. Es probable que en aquel momento el presidente no tuviera la fuerza para permitirse la intuición y el pragmatismo le hizo tomar esa decisión. Perdón, el gobierno, pero lo cierto me parece que es un presente griego. Y el presente griego es como el caballo de Troya, donde bajan los soldados que terminan exterminando a la ciudad, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Recién, al margen de concretamente las declaraciones de la Presidenta y las valoraciones sobre cada una de las partes que están y los roles que juegan en este conflicto, la imagen de un presidente o una presidenta en este caso con los diarios mostrando un título y diciendo en la realidad cómo son las cosas o dando su versión título a título, diario a diario, era una imagen bastante, realmente que parecía imposible. Cuando empezaba, cuando Muscari decía esto, que este es un país increíble en el sentido de que cualquiera sale a decir cualquier cosa, lo increíble es que los medios lo validan. No importa si es un abogado constitucionalista, si es un ex economista que fracasó en su gestión, si es un juez, si es un vice... No, no importa. Todos dicen lo que piensan y los medios lo publican, ¿no? Yo igual que es un... que en algún punto es un gran... me voy a ir un poco por la tangente. Primero me encanta la ropa que está mostrando Cristina, la verdad pienso que tiene unos looks buenísimos. No, pero además me parece que es un gran avance que teníamos una presidenta que en principio no tenía relación alguna con los medios y que en este momento ella muestre las tapas de los diarios y de su opinión sobre eso, es una gran apertura, me parece que eso está buenísimo. Más allá de cuál es el contenido de lo que pasa después, eso me parece que es una apertura que está buena, que yo la festejo y me parece que no es un dato menor, sobre todo porque estuvimos durante varios meses y meses diciendo y... Escuchando. Y escuchando que no estaba bueno que no habla con los medios y que además no estaba bueno, para mí no estaba bueno que no hablara con los medios, que no diera entrevistas, que las diera para otros países y no para acá y que me parece que hable de la tapa de crónica, es una contradicción fuerte que está buena, la contradicción de la política. No está hablando con los medios, está descalificando a los medios, los está calificando descalificadamente, son dos cosas distintas. Los medios pasan a ser parte de su universo, que eso está bueno porque antes no pasaban a ser parte de su universo, salvo que fueran internacionales y creo que hay algo muy nacional que es crónica, ¿no? Que más nacional, digamos, como más del pueblo que crónica no hay. Definitivamente. A mí me preocupa un tema, dice, ¿por qué quedó el gobierno como, o queda, digamos, en la operación mediática, el gobierno como una patoteada, desplazar a un funcionario o a alguien que tiene que ver con las políticas del gobierno? ¿Por qué queda el gobierno como un patotero? Y en realidad la cosa es al revés, digamos, patotero es el que se dispone a armar un grupo para contestar algo que es de sentido común, vendría a ser lo que venía haciendo, que era cumplir con su función. Eso me parece lo más terrible. Yo creo que de alguna manera socialmente empieza la gente, empezamos todos a hacer esa operación. A ver, ¿no nos estarán mintiendo con esto de que el gobierno patotea, digamos? Pero una pregunta para Artemio. Si esta actitud de la Presidenta, esta que hemos visto en el TEIS, metámonos en lo que vemos, ¿le puede redituar una actitud de confianza en la gente o al revés? En línea general lo que creo que está mostrando es un atributo de gestión y eso es un atributo de poder necesario y me parece sobre todo por una figura presidencial femenina en Argentina sigue siendo una demanda siempre pendiente. Por supuesto que como todo, eso tiene graduaciones, o sea, hay que saber administrarlo porque si no produce efectos que a veces no son deseados. Pero en principio, plantarse frente a esta circunstancia me parece que es un atributo que muestra autoridad presidencial. Luego también habrá que resolver los temas y resolver los problemas, pero me parece que en principio eso puede ser útil.